Música Empresas del comercio y la gastronomía de varios municipios de Pinar del Río protagonizan la feria de oportunidades que acerca a los clientes productos ociosos y de lento movimiento de inventarios de entidades estatales. Existen dos áreas donde se están ofertando estos productos aquí al lado de Doña Nelly, en Pinar del Río y en el parque del hermano, del supermercado del hermano Cruz. Esta oferta de la feria es para dinamizar los inventarios ociosos y lento movimiento con el objetivo de trabajar con el decreto 29 de nuestro ministerio. En esta ocasión comercializan accesorios de plomería, calzados, confecciones textiles, partes y piezas para artículos, entre otros que pueden resultar útiles para la población. En salud al 63 aniversario del triunfo de la revolución y al 60 aniversario del MinSIN venimos desarrollando un grupo de actividades que está encomendada fundamentalmente a la satisfacción de la población y hoy contamos con una actividad esta que es la feria de oportunidad con la participación de todos los municipios del sector del comercio, de la economía, de los servicios. La empresa de servicios técnicos, personales y del hogar, una de las de mayor gestión en esa modalidad, brinda diversidad de ofertas a los buen trabajeros. A veces hay determinada cosa ociosa que la necesite un trabajador por cuenta propia, una pieza y hemos traído también producciones nuestras, de los ateliers, producciones de los centros nuestros y están representados aquí. Hasta este viernes la ciudad acoge la Feria de Oportunidades, un espacio para dinamizar la venta de productos que pueden ser de interés para las familias.